Bueno, muy buenos días Otra vez acá en el canal del Club de Villa del Parque Con la sección Te colgaste Pichi Con una invitada estelar Porque tengo nada menos Que a Florencia Fernández Reciente campeón argentina Y un gusto tenerla aquí con nosotros ¿Cómo está Flor? Disfrutando del éxito, digamos Bueno, muchas gracias por las palabras Todo bien Acá, bueno, un domingo a la mañana Me viste con cara de dormida Sí, bueno, yo también, no te preocupes El domingo es duro para todos Para mí, en general, la mañana es durísima Cualquier día, así que Pero muy bien Estás preparada que hoy tenés que trabajar, ¿no? Hoy trabaja Sí, te estoy transmitiendo el Championship Tour Así que transmito todos los días Ayer transmití hoy también Así que bueno, igual no pasa nada Estamos un poco acostumbrados Bueno, yo conté Florencia Fernández Penta campeona Han escrito páginas impresionantes De lo que es el ajedrez femenino actual Moderno Con todas estas chicas que juegan tan bien Está próxima para ir a la Olimpíada Pero yo quiero aclarar que con Flor Tengo una relación de muchos años Porque recuerdo a la pequeña Florencia Yendo a los torneos escolares Y castigando Jugaste casi todos los torneos escolares Cuando estabas en la famosa Escuela 9 del Tercero Que tenía un equipazo Sí, no, lógico Y tu profe, Eduardo Pereira Me queríamos mencionarlo De aquel entonces Escolar, ya jubilado como yo Me decía No, esta chica siempre estaba sacando pecho Que tenía a la flor ahí Después hiciste una carrera impresionante Realmente para nosotros Que te conocemos de chiquitos Es un orgullo ver todo lo que has logrado Todas las participaciones olímpicas Y esto que yo siempre destaco Seguí con la misma humildad que siempre Escolar, una flor que siempre Muchas gracias No, por favor Creo que te lo mereces Todo lo que has logrado Y bueno, por supuesto Sos todavía muy joven Si bien ahora Ya debes estar pensando Que hay una nueva generación De chicas que están molestando un poco Pero eso me parece muy bueno Porque les va a hacer Progresar a todas Cuando hay tanta Hay que luchar por los puestos Ya uno no tiene tan claro El puesto de cada uno Y hay que pelearlo Y qué bueno que se incorporen más Porque ustedes son de alguna manera Un ejemplo para ellas Sí, totalmente Así que ¿Cómo estás viviendo esto? Mientras yo voy compartiendo mi pantalla Dale No, solo quería decir una cosa Que la época del 9 del 3 Que es mi escuela Bueno, yo me crié Acá en el barrio de Balanera Siempre en Buenos Aires Y siempre fui a escuelas públicas Y bueno, los torneos Empecé jugando esos torneos Que vos mencionabas Los escolares Que se hacían en diferentes escuelas públicas Los sábados Ahí con Eduardo Que estaba en mi escuela Y creo que fue una motivación también Porque yo arranqué jugando eso Y como que empecé a ir todos los sábados Al principio me colgaba todo Y después Uno empezó Claro Empezó a ganar los torneos Entonces ahí ya Mi papá me llevó a un club Y medio que así empecé Entonces la importancia también De que haya este proyecto De ajedrez escolar Que bueno, todavía sigue vigente No sé si todavía se siguen haciendo Los escolares los sábados Sí, no, mirá Este sábado hubo Yo me jubilé año pasado Fue 30 años de la coordinación Y sigo en el club Viste, yo tengo el semillero de Villar Parque Sigo mandando chicos Este sábado hubo 250 Con el Marcelito No, es hermoso Marcelo ahí a la cabeza también A la cabeza Sí, sí Ya tenemos nuestros años, Flor Pero bueno Seguimos peleando por lo que queremos No, me encanta porque Además, bueno Te abre las puertas Tal vez para chicos Que no tienen tantos recursos Como lo era en mi caso Que vamos a la escuela pública Y como que tenemos familias Que en la lucha Ni son trabajadoras De repente te abre puertas A conocer otros mundos Porque todos los países Que yo conozco Los viajes que hice No hubiesen sido posibles Sin el ajedrez Así que Nada, me parece como muy importante Generar oportunidades Y bueno Me parece que el proyecto De ajedrez escolar Lo hace con un montón De chicos y chicas Así que Es un orgullo La verdad Porque es realmente Un semillero Del cual salen Muchísimas chicas y chicos Que después En una proporción mínima Van a los clubes Otros quedan en la escuela Y están felices De lo que hicieron en la escuela Pero muchos se van a los clubes Y después hacen carreras Yo la sigo mucho a ustedes Que Claudia Carolina Marisa Marisa se jugaba A todos los escolares Estaban todos los escolares Vos y las otras chicas Que De hecho la última Que cuento El séptimo grado Hace tres años La última Torneo que se hizo Creo que salió Primera Candela Y segundo Anita O sea que Las dos chicas Se llegaron Se llegaron Hace poquito Porque ellas están Por tercer año Ganaron la liga Esta nuestra La final Así que estamos muy contentos Que bueno Me encanta Que sigan Bueno Vamos al ajedrez Yo te voy a mostrar Estas primeras jugadas Otras que yo hago De maestro Ciruela Y me doy un gusto Ustedes me darían clases A mí ahora Pero bueno Aprovecho este canal Para difundir un poco El ajedrez Y convocar amigos Y a todos El ajedrez argentino Bueno Cuento Estas jugadas Son muy comunes Son la vieja Apertura italiana Con sus gambitos Y Te voy a mostrar Una jugada Y ahora te voy a comentar A ver si la conoces O no Porque El tema del ciclo Este Tenía que ver Con hacer Un homenaje Al Joaquino Greco Y a toda la escuela italiana Por lo tanto Yo siempre muestro Una partida abierta Con ideas antiguas No como que fuera Un estudio teórico Sino para despertar La imaginación De las chicas De los chicos Para que investiguen Y que vean Que el ajedrez No es tan lineal Como parece Porque a veces Aparecen Por ejemplo En esta posición Que es muy común Donde acá se juega Alfil por D5 Dama por D5 Caballo C3 Y luego caballo E4 Es una posición Re contra teórica Que no da mucho Yo lo he investigado Bastante De un punto de vista El negro Iguala Con bastante comodidad Pero cada tanto Aparece en la arena Magistral Con alguna novedad Hay una partida Muy linda De Dubov Que ganan 12 o 13 Viste que Dubov Tiene ideas Extrañas Bueno Dubov es muy creativo De los jugadores De contra Creativo Bueno Vos Por supuesto Estoy salvando Las distancias Y demás Pero digo Vos siempre te caracterizaste Por tu frescura Para jugar Yo hablé muchas veces Con vos Me decías Que eras de Un poco leer Que más que nada Te basabas En ver En aprender De otra manera Digamos Como perdió Mi generación Que tiene que estar Con libros Un poco más dinámico Que tenías un juego Muy fresco No sé cómo estás ahora Porque hace años Que no tenemos Alguna charla Bueno Yo siempre fui a base De jugar Mucho Y aprender De la competencia Digamos Pero ahora Como hace un tiempo Volví a entrenar Digamos Y estoy tomando clases Con Rubén Felgaer Y me estoy dedicando A toda esa parte Que me faltó De estudio Así que Vamos a ver Si funciona Sí Vos sabés que te cuento Que Rubén Yo lo quiero mucho Porque también fue alumno mío En una escuela Privada Cuando era chiquitito Apenas Y siempre me lo dice La madre Digo Mirá Rubén Yo no te enseñé nada En realidad Claro Imagínate Fue un tallercito En una escuela Que iba a él No, los primeros profesores Son importantes Sí, eso La verdad Me emociona A veces El recuerdo que tienen Porque Los tuvimos de chiquitos Los vimos de chiquitos Entonces Decir Uy, mirá Qué jugador Nos pasa con mucho Bueno Acá Me va a parecer Una jugada insólita Por ahí Algunos que Están mirando La conocen No sé si alguna vez La viste Es esta jugada rara Sí Caballos el 3 Te cuento Mirá Te voy a dar Un poquito de historia Porque Me gusta Ilustrar un poco La jugada Esta jugada Se llama Variante Canal Esteban Canal Era un jugador peruano Que vivió entre 1896 y 1981 Se radicó en Italia Y ahí hizo una buena carrera Y en el año 1950 Fue MI Y después en el 77 Le dieron el título De gran maestro Pero viste Por Por los logros Que había tenido O sea No es como ahora Que hizo Normas Ni nada Pero realmente Fue el jugador peruano Más importante Ahora conocemos Muchos jugadores peruanos Pero son Ahora tenemos a Granda ¿No? Claro Granda Y unos cuantos más Sí Y Cori Mirá Tiene una victoria Contra Max Ewe Campeón mundial Y después Tiene algo Que por ahí Lo recordás O cuando Alguno da una clase Muchas veces mostramos Viste los sacrificios De las dos torres En la primera línea Y después Hay una variante Que hay Por él Un dama por C6 B por C6 Y un alfila 6 Jaque mate Que es el mate de Bode Bueno El ejemplo que mostramos Nunca lo citamos Porque está mucho En todos los libros Es una partida De este canal En simultánea Él fue el que ganó Esa partida Así que si alguna vez Mostrás una clase Es el mate de Bode En esa partida Es como Es de canal Es de canal Sí Está como Una de las partidas Brillantes De todos los tiempos Bueno Y acá en el año Me estoy fijando Creo que de estas jugadas Del año 26 Jugaba con un tal Jonas Sí Igual es increíble Es increíble El nivel que tenían Igual en esa época Sí Porque era todo Vos sabés que Jonas Estaba leyendo Una nota de Petrosian Y él decía Que admiraba A las generaciones esas Porque era Él dio como una metáfora Viste Que andaban como Con la luz apagada Y andaban con una linterna Sí Porque nosotros tenemos todo Pero ellos tenían que Con su propia cabeza Sin módulos No, es increíble Yo los admiro mucho también Es increíble Horas y horas Rubin Por ejemplo Que para mí es uno de mis grandes ídolos Ocho, diez horas diarias Investigando variantes Porque claro Al no tener Un módulo Una base de datos Que te digan Mira, esto ya se jugó o no Claro, claro Te imaginás El trabajo que hacías ¿No? No, sin antecedentes Todo un laburo de investigación Sí Me parece súper admirable Sí Bueno Acá el que quiere investigar Después busca Hay varias posibilidades Te puedes comer el alfil Te puedes comer el caballo Pero Se vio sorprendido Y capturó por aquí Que no es mala jugada Te cuento Torre por E4 Vino así la partida Alfil E6 Caballo por D4 Caballo por D4 Y se llevó Una posición más o menos lógica Donde Hoy en día Creo que no se juega mucho Porque acá el negro Tiene Bastante bien estar Digamos Salvo que el blanco Puede aprovechar Que todavía no está enrocado No hay demasiado El problema Acá Las jugadas que se hacen hoy en día Estuve mirando un poquito Como para informar Es alfil D6 O Dama F6 Que son jugadas posibles Sin embargo Schoener Jugó Dama C8 Que en principio No parecería mala Hay que sacar la dama Y si puedo Mantengo el peor en C4 Pero Después va a tener Una dificultad Para Buscar el enroque Digamos ¿No? Que ese día ahí Ya las negras No tendrían mayores problemas Sí Genera temas Aparte en la octava Sí Son interesantes Viste Para jugar por lichés Yo sé que Juego mucho estas cosas Que nunca jugué en mi vida Para divertirme Para entretenerme Me digo Bueno practico acá Porque el otro total Un minuto o dos Para resolver cosas Y muchas veces Pierdo catastróficamente Pero otras He ganado De forma muy linda Viste Cuando te sale una Claro Pero andás Viste Sí No está bueno Sí Sí juego Juego bastante Me gusta Me gusta Me gusta jugar online Ahora Ahora hace mucho Que no juego así Diariamente Pero me gusta Me gusta el juego online Sí Es como costó al principio Yo viste Por edad Creo que era muy rácil Digo esto No juego nada No juego nada En un tablero chiquito Y después me enganché Y ya tengo más de 6.000 partidas Porque me entretene Claro Claro Lo que no juego ya Es torneo Salvo que me aburría un poco Me tensaba Me gusta más jugar libre Claro Está bien Cuando veo algo de esto Que voy a dar una clase Practico A ver qué pasa En general Con resultados negativos Pero bueno No pero también está bueno Para probar Probar líneas Probar líneas Claro Sí Bueno Acá juego al fil G5 Vos lo acabas de decir Hay ya un temita En D8 ¿No? Hay que atender Al fil D6 Y muy bien Canal sigue Recomendación a todos Los que nos ven A los chicos Cuando hay que acumular piezas Que los ataques No salen solos Sino que salen Cuando uno prepara Todo un dispositivo Y en la medida Que tengas más piezas Que atacan Que las defienden Te puede ir mejor ¿No? Obviamente Entonces Vamos pasando para allá En Roque Jugó acá en negro Y esta jugada Aparentemente Es la perdedora Aunque no parezca En Roque En Roque corto pierde En Roque Ahora vamos a ver Que es una jugada Que yo no recomendaría Bueno Y son Roque Bueno Antes de ver Cómo sigue la partida Contame un poquito Porque la gente Va a querer saber Este tema Acá en exclusiva ¿Qué expectativas Tienen para la Olimpíada? Con este equipo Que quiero contar Que hay dos o tres chicas Nuevas Que juegan muy bien Pero todavía No tuvieron participación Olímpica Bueno En realidad Todavía no estamos Muy confirmados La realidad Es que no sé Si yo Corticulamente Voy a ir a la Olimpíada Todavía Por las condiciones Que plantó la federación Estamos viendo Con algunos De los chicos Y chicas Del equipo Me encantaría ir Porque para mí La Olimpíada Es el mejor Torneo para jugar Pero no voy a ir En condiciones Que me parecen Que no No las merecemos Así que bueno Todavía no se sabe No está 100% Confirmado En caso de que sí Me encanta Como vos habías mencionado Que haya nuevas generaciones Y que Una renovación Una renovación De chicas Que juegan muy muy bien Y nada Me gusta Que nos mezclemos Ahí con Un poco Con las viejas Que somos Caro y yo Que quedamos De antes Bueno vieja Bueno vieja Vos sos una niña Entre súper comillas Pero bueno Yo ya jugué Cinco Olimpiadas Entonces Ya tengo Tengo experiencia Digamos en Olimpiadas No me encanta Me encanta Que haya nuevas Nuevas generaciones Lo digo siempre Y para mí Que haya más mujeres Jugando en general Me parece buenísimo Y encima Que jueguen también Me parece espectacular Y qué lindo Ojalá Ojalá puedan ir Y seguramente Van a tener una actuación Muy buena Vos sos pentacampeona Creo que igualaste A Claudia Y a Carolina También Que son dos Rosas ¿Sabes que no sé? O sea La gente a veces me pregunta Yo no tengo idea No No te digo Yo no No sé ni quién tiene el récord Ni cuánto fue No es nada No tengo idea Mirá Te voy a mostrar algo De maestrito Porque a mí me gusta Dar muchos datos históricos Esto que ves acá Son todos los campeones Argentinos Y la femenina ¿En serio? ¿Los vas anotando? Los voy anotando De año a decimer año Mirá Esto no estaba preparado La primera campeona argentina Fue en el 38 Que se llamó Dora Trepaz de Navarro Y ganó todos los torneos Hasta el 42 Uf En el 38 y 42 todos Mirá Te voy a comentar algo Que esto no es despectivo Pero es al contrario Es Mirar cómo mejoró El ajedrez femenino Cuando yo entré En el círculo de Villa del Parque En el 70 Yo era muy chiquito Sí Había una señora Que jugaba Que no pasaba De la tercera categoría Y me habían Lo que estaba por ahí Me habían dicho Que había sido campeón Argentina Sí Mirá Desde ese nivel Por supuesto lo digo Con mucho respeto Porque era el ajedrez de la época A hoy Ustedes juegan de igual a igual Sí De hecho Carolina Creo que tiene Dos normas de GM Claro Todo lo que ha transcurrido Y todo lo que va a venir Que va a ser un chato No aparte En esa época Era mucho más difícil Para una mujer Jugar al ajedrez Claro Así que es muy Recontra meritorio También admiro mucho Las mujeres que jugaban En esa época Porque no la tenían Para nada fácil Así que No la tenían Claro Sí Mirá Yo tengo acá Si no anoté mal Están todas Que Claudia ganó 5 Caro ganó 5 Ahora te agregué uno Para vos 5 Y después poner Virginia Justo No sé si la llegaste A conocer Liliana Buricó Bueno ellas ganaron 4 torneos Wow Las tengo arriba Pues Marisa también Ganó 2 Edith Sope 3 O sea que En algún momento Plaza Ola ganó 2 veces Y después se retiró Sí Y la Yelen Que no sé si ahora Creo que está retirada También se ganó Sus campeonatos de Argentina La Peque O sea Hay chicas que Pero vos yo creo Que estás igual que ellos Mirá que cosa Mira no lo sabía No lo sabía No Que no se pase O sea me gustan mucho Las estadísticas Igual que Los campeones varones ¿No? Siempre mirá Neidorf Que Él empezó a jugar Campeonatos argentinos Después de los 40 años Porque se quedó acá Claro Para que se nacionalizó Y todo Y los primeros Los ganó todos Todos los que había jugado De la roca Monstro el tiempo ¿No? Porque no vendré Es otro Es palabra santa ¿No? De Neidorf Sí Neidorf ya era Rosado Bueno Ahora apareció Esta jugadita Sí Ahora ya Te están diciendo Este hacker Evidentemente Negro No lo vio Sí Bueno obviamente Si rey h8 Pasa todo Y mate La machecina De ganar Torre h4 Torre h4 Sí Bueno Capturó Aquí Capturamos Y esta posición Parece ya El abandono ¿No? Pobre Pobre Se comió Una jugada Vaya La expresión Perdón Y ya Acá quedó Perdido Pero acá Las negras Dentro de todo Encontraron Al file 5 Como para decir No me ganes Enseguida Una jugada Interesante Porque es la única Que hay Yo todo esto Lo chequeé Con módulo Única Única Para seguir Bueno Flor Viste que esto se llama Te colgaste pichi Yo acá No me voy a colgar Me preparé mucho Porque no quería Quedar mal con vos Les quiero mostrar A los lectores Que yo encontré Acá Una refutación Al file 5 Torre g4 Al file por Dama por Y después dama g7 Mate Mirá que combinación Me está Flor No sé Que te da gracia Pero que No ahí Te colgaste todo Ahí porque Te comen la dama La dama deshecha Está ahí Latente Pero viste No puedo cambiar Y eso que la prepare Flor mil disculpas Vamos a borrar Esta parte Era buena la idea Pero falló Y encima Si estuviese vivo El jugador de negra Me diría Por eso puse la dama en c8 Bueno Lo vino al file 5 Y ahora f6 Bueno Sí esa era la idea Te quiero poner Esta posición Porque por ahí Es interesante Bueno acá A la negra Juega un torre de ocho Pero te quiero poner Esta posición A ver ¿Cómo la ves al principio? Porque digamos Si hacemos un recuento De materiales El negro no estaría mal ¿Por qué? No Cambio la pregunta ¿Por qué te parece Que el blanco Está mejor? Porque está mejor Bueno Un concepto Bastante Bueno General Y típico Es que Las posiciones Donde el rey Está expuesto Como en este caso El rey negro Y hay parejas de alfiles De distinto color Tenemos un alfile NG3 De casillas negras Y un alfile N6 Junto con las piezas pesadas Le da una posición Muy peligrosa Al rey enemigo O sea Ya solo viendo así Al instante Puedo decir que El rey Corre mucho riesgo Porque las piezas pesadas Actúan muy bien Con los alfiles De distinto color Y más cuando el rey Está muy expuesto Entonces muchas veces Las negras Bueno en este caso Las negras No llegan a defender Con ese alfil de blancas Entonces a simple vista Sin calcular mucho Diría que el blanco Está mejor El blanco está mejor Pero perfecto Lo que dijiste Eso lo hablaba Cuando pasó Andrés Rodríguez Por aquí Me decía Que el consuelo Muchas veces Dice Cuando miran una posición No dejen de mirar La situación del rey Porque puede ser aparente Esta posición Sin damas Es una cosa Con damas Es otra Porque si el rey Está débil Siempre hay temas Y acá es evidente Que el rey en G1 Está tranquilo Y el de G8 no Entonces mirás Qué práctico jugaba Para que veas Que era un jugador Muy bueno Porque la hizo fácil Me da dama F3 Y ahora Amenuzamos por B7 Pero amenuzamos también Traer la torre en 1 Alfil H4 Unas cuantas jugadas molestas Bueno Las negras jugaron rey G7 Prefirieron Poner el rey Más o menos seguro Dama por Alfil F7 Bueno Ahora hay ya Una ventajista ¿No? Baterial y todo Sí Y la dama vuelve Pájaro que comió Voló Y muy bien Ahora Conecta Con la torre ¿No? Sí Pues terminando Pasajes en D4 Claro ¿Y cómo ves esto ahora? Hasta medio mar ¿No? Sí Tiene varias ideas En blanco H4 H5 Paso en la torre Claro F6 Tiene muchas ideas interesantes ¿No? Sí En esta variante Y a ver Te voy a volver un poquito para atrás Para que la gente quede claro A mí me interesa que Después Vean Cuando llegamos Perdón Este estaba Aquí ¿No? Sí Estamos en la jugada 18 Después del cambio de dama Que vino El dama F3 ¿No? Sí De torre Perdón Sí A ver Hacia primera vista Esta variante que di Y demás Que es lo que habíamos hablado Uno puede pensar Que el negro se puede llegar a salvar En una primera vista Digo Pero después Cuando uno profundiza Que eso es la clave Me parece que del ajedrez moderno ¿No? Cuando comienzan Este A Los módulos a trabajar A veces ¿No? Que los dejas un tiempo Te dan ventaja ¿Viste? No sé si te pasa algo así Que vos decís ¿Cómo? ¿Y dónde perdió? Esa duda de decir ¿Dónde se equivocó? Sí Y eso te quería preguntar ¿Cómo te llevas con los queridos módulos? Mirá Ahora justo me Hice un curso para Chosab ¿Viste? De De una variante contra la Grunfeld Y Metí mucho módulo ¿No? Porque es un trabajo de investigación ¿No? Dentro de la apertura Y ahora Todos analizan con Con módulos Muchísimo ¿No? Para encontrar novedades Y Y bueno Probar jugadas Y Y me armé una computadora Que analiza muy 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 rápido Justamente para Para estas cosas ¿No? Para poder analizar Y me sirvió mucho Para Para el curso Así que Nada Una cosa también Es que siempre me dicen Vos podés ver las posiciones Con módulos Pero lo mejor Es hacerles preguntas Al módulo Porque el módulo Te tira jugadas Pero muchas veces Uno no entiende Por qué la hace Entonces también está bueno Ver posiciones Con el módulo Pero Pero hacerle preguntas Todo el tiempo ¿No? ¿Por qué esta jugada No sirve? Aunque sean obvias ¿No? Porque esta no Y Bueno Creo que es una herramienta más Para utilizar Pero en su justa medida También Es una pregunta Que siempre hago Y me interesa Porque es novedoso esto Pero yo no sé Si a veces se usa bien Claro Eso totalmente Me parece que falta Un poco de grandes maestros Que digan ¿Cómo utilizar un módulo? También Porque yo lo tengo ahí Pero A veces no sé Si lo usás bien o mal Porque uno por ahí lo pone Y Hace una construcción Muy rápida Y resulta que después No es tan así O a veces Mi recomendación es esa Que se cuestione mucho Al módulo ¿No? Te tiro una variante Pero ¿Por qué no hacer esta? ¿Por qué no hacer la otra? O sea Porque si no Uno cae en una posición Capaz la computadora Te da más tres Y vos la ves Y no entendés nada ¿Por qué estoy ganada? O sea No lo sabés ¿Viste? En la práctica No es que hay una línea Forzada y lineal Que vas a ganar Entonces Creo que se tiene que usar El módulo Esta es mi opinión ¿No? No sé Se tiene que usar el módulo Pero siendo consciente De que hay que cuestionarlo mucho Porque si no Uno no entiende las posiciones Y el otro tema Es el de las bases de datos Lo moderno está bastante bien Pero vos sabés que yo Soy de buscar cosas antiguas Y ahora por eso volví Para esta posición Porque ahora te voy a decir Qué pasó con esta posición Tenía varias versiones Que tenía varias versiones De la partida Yo pensé Uy cuánto que se jugó Eran y eran todas canal Están reduplicadas Están reduplicadas Ah ok Claro Y esa posición Que te mostré antes Era como que el negro Abandonaba Entonces yo la tomé Y dije Todavía hay para seguir Entonces ¿En qué momento? En la posición que recién Cuando vino el dama f3 Yo digo No puede ser cabrón Ahora volví a esta posición Te digo por qué Porque en la otra versión Que tengo No puede ser Acá El negro Supuestamente hizo otra jugada Ok Eso es increíble Eso lo quiero mostrar también Porque Una vez estaba mostrando Una partida del maestro Fogelman Que era de Villa del Parque Le doy un hit Y me dice Fue tabla Le digo No Si ganó Fogelman Y en la base figuraba Como que había sido tabla Mirá Entonces Acá Yo me quedé Con esta versión Para torre de 8 Hay que digo Acá el blanco jugó En realidad Alfil h4 Esta es la segunda versión De la partida Ah No comió en de 8 Claro No comió Por eso te mostré una No sé Porque yo creo que esta Hay dos versiones Yo lo que encontré Para mí La secuencia fue esta Por eso te quería mostrar Y te quería hacer Todas estas preguntas A ver Si siempre nos ayudan Y esto parece más lógico Porque ahora el dama f3 Toca a los dos Me parece mejor Sí Me parece mejor Para el blanco Entonces ahora se entiende más A esta posición Sí O ahora vuelve Esta antes había abandonado acá Se ve que la habían Conocido mal Porque En la otra versión Esta partida del 23 La partida así Claro Esto pasa muy seguido Vas a ver que En partidas antiguas Que hay dos versiones Un tema Dos versiones Yo me escuchaba hace años En la radio Que pasaba un tema Y bueno Acá también Hay dos versiones Hay dos versiones Y en algunos casos Hay tres o cuatro También En las de Greco Porque Mezclan los análisis Con lo que pasó en la partida Y como no está Claro Claro Se sabe cuál es cuál Vemos que está haciendo Muy buen trabajo el blanco Acá todo lo que dijiste Flor es muy aplicable El tema de las piezas pesadas Con los alfiles De distinto color Porque El rey está cada vez peor Rey G8 Bueno Y acá no pregunto Flor Porque sos una jugadora Más bien táctica ¿No? Yo te definiría Más bien táctica Ahora veo que Ahora veo que Has mejorado mucho La parte estratégica ¿No? Pero vos siempre eras De mirar Estoy intentando Sí, pero Me gusta Se me va la mano Con el peón HHH Recuerdo una vez Una partida Que yo estaba mirando Que con negras Le ganaste A dentro fallecido Ya a Raimundo García Una idea de Rey No sé ¿Te acordás? Sí Sí, sí Me acuerdo Él estaba bien Más de sí Más de sí Más de sí Vos de golpe Tratas a sacar Una tras otra Sí Y bueno Y varias partidas De este campeonato Te vi así Peleando ahí Duro Pero bueno Es tu estilo Hay que respetarlo ¿No? ¿Por qué no? Sí Yo soy media Soy media loca Igual Sí Pero bueno Que no arriesga No gana Dicen ¿No? Sí Y ahora Bueno Dama G3 San Francisco G6 Dama G8 Ahora vino el fiel Por el fiel ¿No? Está tocada Aprovechando la torre Sí Bueno Ahora sí La partida Está medio Definida Torre de 8 El ataque Sale solo Sí Está todo este tema De casillas negras ¿No? Dama F4 jugó O sea que Canal veía todo ¿No? Yo no sé si está Por abandonarse acá Creo que hace Una más Pero Sí Creo que hizo dama Por alfil Y bueno Viene torre F8 Ah Torre F8 Sí Me come la dama Sí Pero igual acá Ya está muy mal ¿No? Sí Es que la amenaza Es sacar el alfil Sí Estaba pensando ¿A dónde? Alfil es 5 Me parece Dura Pero si rey en 7 Dama F8 Si rey 6 Dama F6 Bueno Y ahora te voy a mostrar Otra cosita más En una de las partidas Que encontré Acá abandona Y en otra sigue Juega dama F6 Ah Ok Yo sigo con la más larga Para mí esa es la versión Alfil C3 hacker Sí Bueno acá Mira qué lindo Dama aquí Dama por Y finalmente sí Acá Flor Vas a hacer la jugada Brillante La tengo que encontrar La tengo que encontrar Es parecida a la otra Sí Podría ser torre F8 Exacto Exacto Tardó 2 segundos La campeona argentina Muy bien No que estaba pensando ¿Qué hacía contra rey en 7? Bueno Fue un rey en 7 Muy bien Dama C5 Rey D7 Y dama C8 Y acá va A ver Vamos a mostrar Si rey en 7 Ganan todas Si rey en 6 También Torre F6 Sí Si rey en 7 Dama D8 Es mate en una Si rey en 6 Es de mate concreto Y Sí Yo no sé si torre F6 Torre F6 Gana el acto Sí Uno tiende a mirar Cuando hay diagonales ¿No? Un alfil B4 Quiere darle mate Por todos lados Pero torre F6 Sí En el acto Sí Bueno Esta es la versión Que más me gustó A mí Para pasar Y es la más larga Y yo creo que esta Es la de la partida Bueno Último comentario Flora Si te dejo libre Porque tuvimos Expectativas para el futuro A ver Como un ajedrecista Como vos Que sos un ajedrecista profesional Que no solo vive del ajedrez Porque Si querés pasar alguna información De donde Se puede ver la gente En chess En las transmisiones Si Bueno Si das clases Mi idea Mi idea igual siempre fue Desde chica Vivir del ajedrez Lo tenía bastante claro Desde siempre Más allá de poder jugar Que es difícil ¿No? Vivir de solo jugar En un momento De clases Y ahora estoy Con mucho Lo que está Un poco Más vigente En estos momentos Que son las transmisiones online Y tengo la suerte De que Me hayan llamado 824 Para Para trabajar con ellos Para el que no conoce 824 Es una plataforma digital De ajedrez Donde se puede jugar Se pueden ser transmisiones En vivo Se puede estudiar Hay un montón de cosas Para hacer Así que Nada Es algo que Además de jugar Me permite Como Seguir viviendo Del ajedrez Y Y bueno También me demanda Mucho tiempo Porque son muchas horas Se cubren un montón De torneos Y Estamos ahí un montón Pero Pero me encanta Ser parte Así que Siempre les agradezco Mucho A la familia H24 Es un equipo Muy grosso Siempre estamos Viendo transmisiones Así que es un gusto Que estés ahí Bueno Y Por último Te quiero agradecer Muchísimo Quiero decir Que vos has venido A la vieja sede De Villarpar Que ya te vamos a invitar Esta nueva Alguna vez jugué Unos pimponcitos Jugaste pimpones ¿Te acordás? Sí Ya te vamos a invitar En algún momento Para que vengas A la nueva sede La nueva no la conozco Sí, es verdad Ya te vamos a invitar Porque realmente es un gusto Como siempre Lo mejor para vos Que sigan los éxitos Y que te acompañen Te mereces todo Por todo el esfuerzo Que has hecho Desde chiquita Muchas gracias El tuyo Y el de tu familia ¿No? Sí, la familia Que importante igual Importantísimo Me acuerdo del primer viaje A Grecia Sí Tenía 10 años Creo Tenía 10 años Me acuerdo las reuniones Yo en el Ministerio de Educación Buscando los fondos Y demás Para que el equipo argentino Pudiera viajar Y verte ahora La verdad Que es muy emocionante Así que Les mando un beso enorme Y gracias De corazón Por todo lo que estás haciendo No, muchas gracias a vos Muchas gracias a ustedes Que hacen un montón de cosas Con eso Del proyecto de ejercer escolar La verdad Hace tantos años ¿No? Y cómo Cómo ayudan ahí A los chicos Que estén ustedes ahí Porque también uno Cuando es chico Se quiere sentir cómodo Donde está Y creo que ustedes Lo lograban perfectamente Yo los recuerdo siempre Con mucho cariño Y los voy a recordar siempre Son parte de mi infancia Digamos De todos los sábados ahí Así que bueno Junto con Marce Reides Bueno Eduardo También Me parece que hacen Un laburo increíble Y más allá De mi historia personal Creo que pueden modificar La historia De muchos chicos y chicas Que capaz no tienen Tanto rumbo a la vida ¿Viste? Hay historias mucho más duras Y a mí me encanta Me parece que Genera un impacto En la sociedad Y me parece increíble Así que bueno Muy agradecida Con ustedes también Bueno Muchas gracias Bueno Ahora sí nos despedimos Saludamos a la cámara Y Chao Muchas gracias